Pese a la extensa huelga acatada por los trabajadores judiciales, muy poca afluencia de público se notó en la Corte Superior de Justicia de Puno, luego que decidieran suspender su medida de protesta. Para algunos abogados será difícil que se pueda recuperar el tiempo perdido, debido a que se frustraron miles de diligencias y hubieron procesos que se quebraron por la imposibilidad de contar con los magistrados. Considero que no va a ser fácil porque la carga procesal se ha sumado en demasía, otro las diligencias, las audiencias se han pospuesto, se ha quebrado mucho proceso, eso tendrán que reactivarlo y volver a asumir su responsabilidad, nosotros no estamos en contra de la huelga, del parvo, que tienen derechos. Pero sin embargo, considero que la carga procesal, como reitero, se ha cargado en demasía. Ellos van a ver, seguramente así como han comprometido, van a tener que reanudar el tipo de trabajo y reformular las notificaciones, las audiencias, toda vez de que, obviamente, más de 40 días han estado acumulándose el derecho a la misma legalidad que antes. ¡Suscríbete al canal!